En el país de los carritos de juguete, ¿también habrá talleres mecánicos? Guau, Adriana, me encanta cómo estás leyendo ese cuento. Pero ya debemos comenzar el programa. ¡Ay, sí es cierto, Evelyn! ¡Hola, buenos días! Me da mucho gusto saber que nos acompañan en un programa más. Si están listas y listos, ¡vamos primero con Ajo Listo! Escuchemos las recomendaciones que nos tiene preparadas. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, Ajo Listo. Recuerden seguir sus consejos. Evelyn, me gustaría continuar con la lectura. Es que está muy emocionante el cuento. Créeme que a mí también me gustaría continuar. Y justamente hoy hablaremos de la lectura en voz alta y de los beneficios que ésta tiene para las niñas y los niños. ¿En serio? Pues dejaremos entonces el libro para después y platiquemos de la importancia que tiene la lectura. Con todo gusto, Adriana. ¿Sabías que al leerle a las niñas y a los niños, estamos favoreciendo su concentración? ¿De verdad? ¿Quién lo diría? Vamos a escuchar a la psicóloga que nos comentará información muy interesante. Muy bien, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Amsile Zama, psicóloga de educación inicial y el día de hoy les voy a compartir un tema muy interesante. La literatura para los bebés y niñas y niños pequeños. ¿A qué edad creen que nosotros empezamos a leer? La mayoría cree que a partir de los seis años. Sin embargo, nosotros empezamos a leer a partir de que nacemos. Así es, a través de nuestros cinco sentidos, exploramos y conocemos y leemos el mundo que nos rodea. Evelio Cabrejo, que es un psicoanalista, nos dice que lo primero que leemos es el rostro de mamá y la voz de mamá y de papá. Es importante favorecer el lenguaje a través de la lectura en voz alta. Desde que estamos en vientre de mamá, a partir de los cuatro meses, estamos listos para recibir ondas sonoras y escuchar la voz de papá y de mamá, así como de nuestros cuidadores. Esto va a favorecer para nuestro lenguaje y también para crear un vínculo afectivo. Una vez que nacemos y estamos leyendo el mundo, podemos tener cercanía con los libros. Infinidad de libros. Y los mejores son aquellos que tienen imágenes reales para que podamos concentrarnos en los objetos, animales y sonidos que existen en el mundo y así poder conocer cómo funciona. ¿Te habías dado cuenta que hay muchos libros de animales? ¿Sabías por qué hay muchos libros de animales para bebés y niños pequeños? Bueno, la primera razón es porque nosotros, antes de decir palabras, emitimos sonidos. Y esto nos ayuda de alguna manera a emitir sonidos e imitar la de los animales, como el de la vaca, el del perro, el del gato, la segunda razón justamente es para acercarnos al mundo real. No olvides la importancia de mostrarle a tu bebé o niño pequeño imágenes de estos animales reales. No olvides la importancia del vínculo afectivo. Es importante leer en voz alta mientras acaricias a tu pequeño, lo arrullas o bien lo tienes en tu regazo. Hasta pronto. Gracias a nuestra especialista por brindarnos tan valiosos comentarios. Me sorprende saber que no es necesario esperar demasiado para comenzar a leerles a las niñas y los niños. Así es. De hecho, entre más pronto se ofrezcan oportunidades de lectura, más beneficios se podrán apreciar. Mira, aquí viene Florentina a contarnos su valiosa experiencia. Ay, sí, ella siempre tiene algo nuevo para platicarnos. Vamos a verla. ¡Vamos! Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Crónicas de un Embarazo. Hoy le estoy cantando a nuestro bebé. Nos encanta hablarle. Le cantamos y le leemos cuentos. La doctora nos explicaba que poco a poco nuestro bebé nos empieza a escuchar. Bueno, empieza a reconocer mi voz porque a ti siempre te ha sentido. Ah, claro. Lo que pasa es que nuestro bebé siente el latido de mi corazón y reconoce la vibración de mi voz. Además, su nervio y canal auditivo se están desarrollando y ya cerca del quinto mes podrá escuchar e identificar sonidos fuera del vientre. Claro, como los ladridos de mantecoso. Y mi guitarra. Además, cuando nazca y se sienta abrumado por todo lo nuevo que le espera, mi voz y acercarlo a mi pecho lo tranquilizará ya que sentirá mi corazón, escuchará mi voz y sabrá que soy yo. Nos explicaban que cuando hablamos con nuestro bebé, por ejemplo, con poesía, cantos, historias, cuentos, estamos creando vínculos con él o con ella, le estamos transmitiendo que ya forma parte de la familia. Que lo esperamos con emoción y alegría, que es muy importante para nosotros y lo amamos y compartimos nuestro tiempo. A nosotros nos gusta leerle cuentos diferentes cada tarde. Sabemos que esto es beneficioso en la creación de nuestro vínculo. Además, a veces nos salimos de la historia y empezamos a imaginar y crear nuestros propios cuentos. Es muy divertido. Tanto que nuestro bebé se mueve de la emoción. Bueno, eso nos imaginamos nosotros. Ya tengo la historia que le vamos a contar hoy. Voy para allá. Nos vemos muy pronto. Sin duda, Florentina está tomando muy en serio las sugerencias de su doctora. Evelyn, ¿qué otros beneficios podemos mencionar de la lectura en voz alta? Pues mira, al leer en voz alta, captamos la atención de las niñas y los niños. Favorecemos el desarrollo de su lenguaje y la expresividad. Ejercitamos la imaginación y la creatividad. Fomentamos el gusto por la lectura que perdurará más allá de la primera infancia. Y aumentamos la curiosidad y la exploración por más libros o textos. Entonces, ¿es posible que también las niñas y los niños se conviertan en lectores a temprana edad? Claro que sí. Leen las imágenes y leen nuestros relatos antes de leer las palabras escritas. E incluso se convierten en narradores para otras niñas o niños, o hasta inclusive los adultos. ¡Qué maravilla! Veamos el siguiente video donde se aprecia cómo un niño realiza la lectura en voz alta. ¡Ay, disfrútenlo! ¡Hola, hola! ¡Ay, es un... ¡Ten el agua! ¿Este qué es? ¡Hola, hola! ¡Ay, es un delfín! ¿Cómo es el delfín? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! 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 ¿Se cayó Paco? ¿Se cayó Paco? ¿Y el que te puede? ¡Papá! 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 Cada experiencia que viven las niñas y los niños les deja aprendizajes que a su vez comparten con otras niñas y otros niños. Por ello, cuando están inmersos en ambientes agradables y sobre todo rodeados de adultos disponibles, el desarrollo de sus habilidades se ven altamente favorecidos. ¿Es verdad? También es cierto que cuando los padres y madres de familia buscan ofrecer oportunidades de lectura, se encuentran con algunas interrogantes. Nos han enviado algunas de sus dudas en el siguiente video. ¿Qué te parece si las escuchamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos a escucharlas! ¡Hola! ¡Buen día! Somos la familia Rojas Castillo. Estamos con nuestra hija Sara Helena. Este día tenemos unas preguntas. Yo quisiera saber, ¿qué libros son recomendados para niñas y niños de edad de 0 a 3 años? Yo tengo otra pregunta y quisiera saber, ¿cómo puedo realizar la lectura en voz alta? ¡Pip! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Sé que muchas familias tienen las mismas dudas. Y esto quiere decir que están preocupados por presentarles libros a las niñas y niños de 0 a 3 años. Y no solo eso, también piensan en cómo acercarlos al contenido de los libros. Es muy bueno saberlo, Adriana. Eso me hace pensar que muchos adultos podemos creer que los libros para las niñas y los niños deben ser simples. Porque creemos que no van a comprender la lectura. Cuando en realidad es todo lo contrario. Un buen libro es aquel que invita a reconstruir el relato. Sorprende, divierte y te motiva a jugar. Por eso los libros infantiles de todos los géneros son bienvenidos. Cuentos, fantasías, adivinanzas y poemas. También aquellos que solo contienen ilustraciones o solo texto. Pueden ser grandes, pequeños, cortos o extensos. Con historias sobre animales, figuras o personas. Lo esencial es ofrecerles libros sin ninguna restricción. Las niñas y los niños pequeños son lectores curiosos e interesados por el contenido, dispuestos a buscarle sentido a las palabras desconocidas que escuchan en nuestra voz al leerles. Esto también favorece el vínculo con sus cuidadores. Claro Adriana, las madres, padres y cuidadores se convierten en mediadores de la lectura y acompañan estas hermosas experiencias. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Cómo leer en voz alta? Para leer en voz alta es necesario revisar los libros con anticipación. Es decir, primero los leemos nosotros para imaginarnos dónde podemos hacer cambios de voz, ya sea subiendo y bajando el volumen o haciendo pausas y silencios. Convertir la lectura en juego. Leer en voz alta es divertido cuando decimos las palabras exactamente como están escritas o también al cambiar algunas. Podemos mencionar los nombres de las niñas y los niños o de personas conocidas. Intentamos leer en otro idioma, incluso fingir que olvidamos o que no sabemos lo que sigue. Tratar de buscar el tono para cada personaje. Es posible que sientan pena al realizar gestos o voces. Es normal, pero recuerden que su lectura va dirigida a un público especial y atento. Y cuando los bebés, las niñas y los niños escuchen voces conocidas y amorosas, se sientan protegidos y amados. Piensen en qué leer y dónde leer. Es importante que permitas a tu hija o hijo seleccionar el libro que ha despertado su curiosidad. Recuerda que cualquier espacio es bueno para leer juntos. Pónganse cómodos y echen a volar la imaginación en su rincón preferido. Espero que sigan las recomendaciones. ¡Wow! Hasta dan ganas de correr a leerles a las niñas y a los niños y que se diviertan y aprendan muchas cosas. Adriana, ¿para ti cuál es la clave a leer? ¡Ay! Pues para mí es divertirse. Coincido contigo. Por ello, en los momentos de lectura debemos dejar de lado la intención de que las niñas y los niños aprendan. Lo que quiero decir es que algunas veces la lectura deja de ser divertida cuando la usamos con el único propósito de que nuestras hijas e hijos aprendan un contenido específico. Las niñas y los niños van a aprender mientras juegan a la lectura. Pero es importante tener presente que este no debe ser el objetivo principal de esos espacios de recreación. Ahora entiendo. Si leemos una historia nos centraremos en el disfrute de la lectura sin pretender enseñar lecciones morales. Podemos leer historias populares o tradicionales como la tortuga y la liebre, ratón de campo, ratón de ciudad, caperucita roja, el conejo en la luna o quien le pone el cascaber al gato. Pero dejemos que sean las niñas y los niños quienes piensen y reflexionen sobre lo que escuchan. ¡Ay! Como la historia del pastor y el lobo que tengo en este libro que se llama Historias para contar de Melody Levy. ¿Quieren que se las lea? ¡Sí, sí! Muy bien. Pongan atención. Había una vez un pastor que se aburría mucho cuidando ovejas. Entonces decidió hacerles una broma a sus amigos y gritó muy fuerte que había un lobo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El lobo! Sus amigos fueron a ayudar pero no había nada de lobo. Pero un lobo escuchó su nombre y creyó que lo invitaban a cenar ovejas y se acercó. ¡Ahhh! 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 Ahora el pastor temblando de miedo gritó a sus amigos por ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No! ¡Ya! Ella creyendo que era otra broma no hicieron caso. ¡Ayuda! 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 ¡Se comió todas las ovejas del pastor! ¡Ayuda! Uy Adriana sí me imaginé... como... ¡como si fuera ese lobo! ¡Ahhh! Me asusté. Perdón si también asusté a los bebés, las niñas y los niños. Es que me emocioné mucho. No te preocupes. Eso significa que estabas disfrutando la lectura. Y creo que te sientes como si estuvieras dentro de la historia. Así, así como yo, las niñas y los niños disfrutan y se adentran en las historias. Por ello, la propuesta literaria de Un Buen Comienzo pone en primer plano el sentido poético de la literatura infantil. Sin otra utilidad, nada más y nada menos que la intención de que las niñas y los niños ingresen en el territorio metafórico. Que puedan vivir en él como si propio de los relatos, en las entrañas de la poesía y en los enigmas de los libros. Este como si que encuentran en los libros puede ser un espejo donde las niñas y los niños necesitan ver reflejadas situaciones de su propia vida que los ayuda a comprender su lugar en el mundo y a no sentirse solos. Por eso les encantan los libros y debemos ofrecerles variedad para que tengan opciones. Sí, Adriana. A veces sucede que las niñas y los niños se sienten identificados con un cuento o con alguno de los personajes. Incluso evocan momentos que han compartido con sus familias. ¿Te imaginas que se les lea un cuento de miedo? ¡Ay, se asustarán! ¿Recuerdas que en un programa anterior se comentó acerca de cómo los cuentos pueden apoyar a las niñas y a los niños a comprender sus miedos y superarlos? ¡Cierto! Los cuentos de miedo pueden ayudarles a organizar su mundo interno y externo al mostrarles en otros personajes sus vivencias, temores y preocupaciones. Al poner a su disposición palabras, relatos e historias, les acompañamos a procesar sus emociones. En realidad, este tipo de libros son muy buscados por las niñas y los niños, ya que les resultan útiles y constructivos. Algunos títulos que podemos mencionar son En la oscuridad El miedo del pasillo Leo, el niño fantasma Buenas noches A mi sobrino le encanta el cuento de bultos extraños. Quizás se siente identificado con el personaje, porque a veces se asusta con las cosas que ve en su cuarto cuando es de noche. Me encanta ese cuento. ¿Te parece si lo compartimos con las familias que nos ven? ¡Por supuesto! ¡Disfrútenlo! Búho en casa Arnold Doble Bultos extraños Búho estaba en la cama ¡Es hora de apagar la vela y de dormir! Dijo bostezando Entonces, vio dos bultos al pie de su cama, debajo de la cobija ¿Qué serán esos bultos tan extraños? Se preguntó Búho 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 levantó la cobija Se asomó entre las sábanas, pero solo pudo ver oscuridad Búho trató de dormir, pero no pudo ¿Y si esos bultos tan extraños comienzan a crecer? ¿Y a crecer mientras duermo? Se preguntó Búho Eso no sería nada agradable Búho movió su pie derecho hacia arriba y hacia abajo El bulto de la derecha se movió hacia arriba y hacia abajo Uno de esos bultos se está moviendo Dijo Búho asustado Búho movió el pie izquierdo hacia arriba y hacia abajo Ahora se mueve el otro bulto Chilló Búho Búho quitó la cobija y las sábanas Los bultos desaparecieron Y lo único que vio al pie de la cama Fueron sus propios pies Pero ahora tengo frío Dijo Búho Me arroparé otra vez con la cobija Pero tan pronto lo hizo Los dos bultos aparecieron otra vez ¡Otra vez los bultos! Gritó Búho ¡Bultos y más bultos! ¡Esta noche no podré dormir! Búho se puso a saltar sobre su cama ¿Dónde se han metido? ¿Qué son? Gritó Y en ese instante La cama se derrumbó ¡Cataplum! Búho bajó corriendo las escaleras Se sentó en su sillón muy cerca del fuego Esos bultos extraños que se quedan solitos en mi cama Dijo Búho Así podrán crecer todo lo que quieran Yo dormiré aquí mismo donde estoy a salvo Y eso fue justamente lo que hizo Ahora me estoy dando cuenta que muchos de los personajes de cuentos infantiles son animales Como lo escuchamos en el comentario de la especialista Es cierto y se debe a que las niñas y los niños no conocen una frontera entre lo que tiene vida y lo que no Y dan sentido a lo que les rodea en función de su imaginación Los carros hablan Los árboles tienen amigos En fin De estos ejemplos los animales reciben más atributos humanos Quizás porque un gato, un perro o otra mascota se alimenta, duerme y responde al juego Además a todos nos encanta imitar sonidos y movimientos de animales Algunos ejemplos de libros de animales son El señor tigre se vuelve salvaje Un gorila La saltinadora gigante Este es mi favorito Porque es un libro misterioso con un sorprendente final Me lo llevaré para leerlo con mi sobrino aplicando lo que hoy aprendí Y hablando de finales felices Colorín colorado Este programa se ha terminado Y colorín colorido Ha sido divertido Es así como llegamos al final del tema Agradecemos la compañía de las madres, padres y cuidadores Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna Por hoy hemos terminado con libros diversos, lecturas infinitas, uno de educación inicial Y continuamos con educación preescolar Evelyn, gracias Muchas gracias Adriana Hasta pronto Pero antes de irnos, recuerda que hay que movernos Acompáñame con la siguiente pausa activa Recuerda Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps Vamos a parar derechos Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca Y vamos a hacerle una extensión Como si quiéramos alcanzar el cielo Venga, uno, eso, perfecto Con fuerza, que se vea Bien Jair, muy bien, perfecto Exacto, así es, así es Ok, perfecto Ahora vamos a hacer la demostración Flexión y estendo Con fuerza, con fuerza Bien Jair, muy bien Con fuerza Uno más Bien Muy bien Claro que sí Bien Descansamos Jair Bajamos los brazos Respiramos Respira profundo Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps Nos vamos a parar derechos Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo Y vamos a hacer la flexión a 90 grados Bajamos Flexionamos Exacto Muy bien Jair Así, exacto Con fuerza, que se vea Bien A 90 grados Perfectamente bien Realizado Una vez más Bien Flexionamos A 90 grados Bajamos Flexión Extensión Flexión Extensión Muy bien Jair Exacto Así Perfecto Otra más Una vez más Con fuerza, que se vea Otra más Bien Descansamos Agitamos Agitamos nuestros brazos Agitamos nuestros brazos Para descansar Respiramos Respiramos Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros Lo que vamos a hacer Nos vamos a parar Vamos a abrir el compás De una forma que sintamos relajados Y vamos a elevar los brazos lateralmente Hasta exactamente a la altura de los hombros Bien Jair Exactamente ahí Exacto Ahí Elevamos Bajamos Elevamos Bajamos Abrir nuestros brazos lateralmente Muy bien A la altura de los hombros Bien Exactamente ahí Está bien hecho Jair Exacto Ahí Con fuerza Respiramos Bajamos Arriba Abajo Arriba Abajo Muy bien Otra más Una vez más Bien Descansamos Relajamos Respiramos Profundo Bien Y después de cada pausa Activa tu mente Si tienes alguna duda Contáctanos Página web Cep.gov.mx Correo Buzón.escolar Arroba Nube.cep.gov.mx Facebook Arroba Cep.mx Twitter Arroba Cep.mx YouTube Canal Cep Instagram Arroba Cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga AprendeenCasa.cep.gov.mx Arroba Cep.mx Video